LATE, LATE, LATE Mi corazón acelerado por ti No sé ya lo que hacer ni cómo conseguir Que tú te fijes en mí Si yo me quedo, tú te vas Si yo me voy, te quedas Yo te estoy queriendo y tú Se ve que no te enteras Todos se han dado cuenta Todos ya menos tú LATE, LATE, LATE Mi corazón desesperado por ti No me haces caso y yo al fracaso no No lo puedo resistir LATE, LATE, LATE Mi corazón acelerado por ti No sé ya lo que hacer ni cómo conseguir Que tú te fijes en mí Yo me muero, quiero estar Aunque sea a tu lado Pero después tú me ves Me siento despistada Eres como una estrella Lejana, fría, sin luz LATE, LATE, LATE Mi corazón desesperado por ti No me haces caso y yo al fracaso no No lo puedo resistir No lo puedo resistir Late, LATE mi corazón 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 Desesperado por ti No me haces caso y yo al fracaso no No lo puedo resistir LATE, LATE mi corazón Late, LATE mi corazón Desesperado por ti No me haces caso y yo al fracaso no No lo puedo resistir ALMA Salsa ALMA Salsa ALMA Salsa ALMA Salsa Gracias por ver el video.